El día de hoy yo no tengo ganas de leer, la verdad. Yo tengo ganas de conversar, de contarles experiencias, de hablarles con el corazón. No le voy a pedir respeto a nadie. Hable usted, señor burro. Y por favor, que la congresista pida disculpas y retire eso. No queremos el continuismo. Una manera de maricarme en dos no puede darse en el Congreso un año más imposible. Señor, sigue ofendiendo. Ahora, si quiere algo personal, yo te puedo enseñar a solas. ¿Ya? Yo le puedo enseñar. Pues entonces. En el país de Chile, ellos legalizaron el matrimonio gay hace un año atrás. Legalizaron aún la ideología de género, aprobaron la ideología de género. Va contra lo natural. ¿Y qué le ha pasado a Chile? Y tuvo un terremoto. No recuerda que nosotros fuimos los que fuimos. Pero el terremoto es anterior a la ley. No hubo un terremoto, porque ya estaba avanzando, así como ahora está avanzando. Ah, ya estaba avanzando. Sencillamente, ofrecerles y comprometernos a recuperar la confianza del pueblo en esta institución tan importante y básica en el país. Ese es nuestro compromiso e, indudablemente, luchar por el respeto de los principios democráticos, por la libertad y los demás valores que sirven de base y sustento a nuestro sistema constitucional. Es lamentable que muchos escuden en el discurso cínico y falso de la gobernabilidad, que se ha convertido en un pretexto para entregarle al país a una mafia que vea al Estado como un botín. Es una asamblea constituyente, si no es hacer tabla rasa de los derechos y libertades de los ciudadanos, eliminarlos todos para darle poder absoluto a un grupo colegiado y el poder absoluto corrompe absolutamente. Podría asegurar que ese referéndum se ganaría con el 90% de la gente que querría sacar al presidente que tenemos ahí absolutamente incapaz.